Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores, Saber y ganar en Televisión Española, nueva edición. Saludos cordiales a todos, a todos los amigos del Canal Internacional. Ah, y hoy saludos especiales a todos los que nos ven en Alabama. Sí, no sabemos cuántos espectadores tenemos en Alabama, pero hoy para ellos especialmente Sweet Home Alabama. Un tema del año 1974 que seguro que han bailado, que han cantado buen rock hoy con la música a otra parte. Y muchos temas interesantes, muchas pruebas y dos concursantes. Sí, seguimos con dos concursantes, hoy Alfonso y Diego. Diego y Alfonso, aquí están los dos. Vamos a saludar a nuestro nuevo concursante, Alfonso Guía Montero. Alfonso, bienvenido. Bien hallado Jordi. Bueno, Alfonso, cuéntenos, viene de... Zaragoza, Zaragoza Capital. De Zaragoza Capital. ¿Y a qué se dedica Alfonso? Pues soy profesor interino de Historia, así que de momento voy recorriendo la geografía aragonesa, dando clase. Recorriendo la geografía aragonesa y además, justamente hoy, en esta fecha en la que se emite el programa, Alfonso cambia de número. Así es que felicidades, Alfonso. Muchísimas gracias, Jordi. Enhorabuena, podemos decirlo, sí. Se puede decir, ¿verdad? Porque es muy joven. 28. 28, sí, señor. Porque está muy bien. Diego, pues un aplauso, Alfonso. Felicidades, feliz cumpleaños. Felicidades, muchas felicidades. Y que vaya muy bien, que vaya muy bien este programa. Suerte. Gracias. Suerte, Alfonso. Diego Ortiz, ¿qué tal, Diego? Hola Jordi, muy bien. Bienvenido, Diego Ortiz, de Madrid. 16 ya, 16 programas. Parece que fue ayer, iban subiendo, sí, poco a poco. Está muy bien, está muy bien. 14.050, recuerde esta cifra para la suma final. Ok, vale. 14.050. 14.050, economista. Ahí está, trabajando también esos cursos ahora, preparándose, ¿verdad? Sí, porque ahora mismo, bueno, ya se ha dicho que ahora mismo no trabaja, entonces, bueno, pues hay que formarse para conseguir un trabajo pronto. Aprovecho para deciros que si algún empresario quiere contratarme, que bueno, que sepa que estoy disponible. Que lo sepa, que lo sepa, ¿verdad? Claro, claro, y muy tonto no soy, o sea, que en ese sentido creo que sería un buen trabajador, bueno. No, no, y que se vende muy bien, Diego. Claro, claro. Se vende muy, muy bien, efectivamente. Bueno, pues ya he hecho el spot, ahí está la cuña. Diego, marcador a cero y suerte. Feliz programa también. Iremos a Alabama. Buena música. Sí, y tanto. Buena música. Da mucha vidilla esa canción. Efectivamente. Exactamente. Bueno, pues sí, Juanjo Cardenal, hoy recorreremos un poquito a Alabama y conoceremos muchas curiosidades de la historia de esa canción, de ese gran grupo. ¿Linart Skynert o, a ver, dilo tú, o Linert Skinner? O Linert Skinner. Sí, sí. Porque es que en la radio cada vez oíamos que se presentaba de una forma distinta. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien, señor Gustavo, ya con el guión preparado, permítame que felicite a Alfonso por dos cosas. Uno por el aniversario, por una parte, y el otro por lo bien que lo va a hacer. Hoy, mañana, pasado y los siguientes. Esperemos. Diego, usted siga cómo va, que va muy bien. Muy bien, gracias, Juanjo. Venga, adelante. Empecemos cuando queráis. Pues sí, vamos a empezar con anagrama, la primera prueba, y Alfonso puede elegir entre dos opciones. Guantes de oro. ¿Qué significa guantes de oro? Porteros. Porteros, sí, la historia de la liga y de la selección española, atención, selección española de fútbol, pues está llena de extraordinarios guardametas. Y por otro lado, tenemos fortificaciones. Son anagramas, son palabras que esconden esas fortificaciones. ¿Qué prefiere? Yo creo que como buen aficionado al fútbol voy a escoger guantes de oro. Guantes de oro. Pues sí, a lo largo de la historia de la liga y de la selección española de fútbol, muchos han sido los guardametas encargados de defender nuestra portería. Y hoy le traemos, atención, Alfonso, a siete grandes cancerveros escondidos detrás de sus respectivos anagramas. Mucha suerte y a por el pleno. Adelante, tiempo. Romaza. Zamora. Ricardo Zamora, correcto. Anacardo. Arconada. Luis Miguel Arconada, correcto. Birria, Birria. Iribar. Xopo Iribar. Muy bien. Metrallas. Paso. Diurnas. Sadurní. Salvador Sadurní. En Lodaba. Paso. Alimón. Molina. José Francisco Molina, metrallas, ¿qué pasa? Ramallets. Ramallets, Antonio Ramallets. En Lodaba. En Lodaba. Queda uno. Uno nada más para el pleno. Tiene tiempo. 15 segundos, tranquilo. En Lodaba. En Lodaba, combine. Ablanedo. Juan Carlos Ablanedo. Gol. Muy bien, vamos a recordarlos. Ricardo Zamora, Luis Miguel Arconada, Chopo Iribar, Antoni Ramallets, Salvador Sadurní, Juan Carlos Ablanedo y José Francisco Molina. Pleno. Muy bien, Alfonso. Muy bien, bravo. Pleno, 200 puntos. 200 en el marcador de Alfonso. Diego, vamos con las fortificaciones. A ver qué tal. Bueno, hay siete, siete anagramas que son siete fortificaciones. Piensen, tipos de fortificaciones. A por otro pleno, Diego. Venga. Adelante. Tiempo. Abultaré. El paso. Calzará. Alcázar. Sí, señor. Muy bien. Elucidada. Ciudadela. Muy bien. Retorno. Tronera. No. No, Torreón. Torreón, sí. Cotillas, cotillas, que aparece ahora. Castillo. Castillo. Refuté. Fuerte. Fuerte. Bonitas. Venga, quedan dos. A ver. Fortificaciones defensivas. Bonitas. Para comijarse. Fortificaciones. Voy a pasar. Paso. Abultaré. A ver. Retorno. Se acaba el tiempo. Y tiempo. Bueno, pues han sido cinco. No, no. El Alcázar, la Ciudadela, el Torreón, el Castillo. Cotillas se convertía en Castillo. Un fuerte, ¿eh? El fuerte. Hombre, ¿cómo jugaba yo con un fuerte? Recuerda, de pequeños. Con clics. Y teníamos arriba... Abultaré. Baluarte. Ah. Baluarte. Y Bonitas, bastión. Bastión. Bonitas se convierte en un bastión. Bastión. Cinco. Son cien puntos, Diego. Cien puntitos ya en el marcador. Eso quiere decir que Diego Ortiz va a abrir la batería de sabios. Bueno, pues tiene una ventaja, porque puede estar dos minutos respondiendo preguntas. Por mí que no quede. Si todas las respuestas son correctas, usted empieza y sigue hasta el final. Dos minutos. Tenemos también la pregunta express. Hoy buscamos unas hojas de un árbol muy concreto. Bueno, pues vamos allá. Suerte y tiempo. ¿Cuántos eran los samuráis de la película de Akira Kurosawa? ¿Siete o doce? Siete. Correcto. ¿De qué deporte es una figura destacada al campeón olímpico español David Kall? ¿De remo o de piraguismo? Piraguismo. Correcto. ¿Qué pintor nos transmitió la lección de anatomía que impartió el doctor Nicolás Stulp? ¿Rubens o Rembrandt? Rembrandt. Correcto. Si quiere sorprender a sus invitados con una espuma hecha con un sifón, ¿qué carga de gas deberá utilizar? ¿Dióxido de carbono u óxido de nitrógeno? Dióxido de carbono. No es correcto. Cambio. ¿Qué prefijo marcará para llamar al Reino Unido? ¿44 o 49? 44. Correcto. ¿En qué ciudad italiana se encuentra el puerto marítimo de la ciudad de Roma? ¿En Ostia o en Civitavecchia? En Ostia. No es correcto. Cambio. ¿Cuál de estos quesos tiene agujeros, el gruller o elemental? El gruller. No es correcto. Cambio. En línea directa ascendente y por consanguinidad, una persona ha tenido 16 tatarabuelos o trastarabuelos. Tatarabuelos. Correcto. ¿De las hojas de qué árbol se alimentan los gusanos de seda? ¿Eucalipto o morera? Morera. Correcto. Niña Pastori lanzó con gran éxito el álbum Entre dos puertos. ¿A qué accidente geográfico hacía referencia? ¿Isla de San Fernando o el río Guadalete? Isla de San Fernando. Correcto. ¿Qué autor estadounidense encarcelado por desfalco se hizo escritor en prisión? O. Henry o Stephen Crane. O. Henry. Correcto. En el arte del siglo XX, si esto no es una pipa, ¿un urinario es una pecera o una fuente? Una fuente. Correcto. En la serie televisiva de dibujos animados, ¿cómo se llama el zorro amigo de David el Nomo? Swift o Sid. Sid. No es correcto. Cambio. En la guerra de las dos rosas, ¿de qué dinastía era la rosa roja? De York o Lancaster. De York. No es correcto. Cambio. Además de actriz, fue ingeniera e inventó en 1942 un sistema secreto de comunicaciones. Me refiero... No entro, no entro. Y hasta aquí la batería de sabios. Sí, atención, porque si quiere sorprender a sus invitados con una espuma, con una esferificación. Juanjo, ¿esto es la esferificación? Sí, no... Una espuma. No, no, no es una esferificación esto. Esto es la espumita, ¿eh? Con el cifón, una espumita de calabaza, una espumita de lo que quieras. Claro, la espuma con el cifón. Esto también lo he hecho mucho. Necesita óxido de nitrógeno, ¿eh? Una carga de óxido de nitrógeno, ¿eh? Tres espumas que se utilizan estas cargas, N2O. Ya lo sabe, ¿eh? Si no, no sale la espuma, no sale bien. Bueno, y si quiere ir a la ciudad italiana, concretamente, al puerto, al puerto... ¡El puerto de Roma! Chivitavecchia. Chivitavecchia. Qué bien suena, ¿eh? Chivitavecchia. Bueno, estas siempre, siempre dan la respuesta contraria, la del queso, la de los agujeros. Los agujeros. Aquí hay un lío. Y ha salido muchas veces en este programa, ¿eh? Sí, por eso la volvemos a poner. Vamos a ver. El gruyer no tiene agujeros. Es elemental. Ah, querido Watson. Gracias. Hasta aquí la batería. Diego con 160 y Alfonso 320. Alfonso, llega ahora una prueba muy importante todos los días. Las preguntas calientes. Y aquí hay rebotes. A conseguir muchos puntos. Atención. Primera pregunta, que será para Diego. La primera, Juanjo, cuando quieras. ¿Qué nombre recibieron a partir del siglo XVIII y principios del XIX las mujeres de las clases populares de Madrid que se distinguían por su traje y desenfado? Fíjese, Diego. Precisamente, de Madrid. ¿Qué nombre recibieron? Majas. No es correcto. ¿No? ¿Rebote? Chulapas. Tampoco. Manolas. ¿Qué pasa? Manolas. El domingo de resurrección celebran la resurrección de Cristo llevando mantilla blanca o cruda en lugar de la mantilla negra clásica. Bien. Y atención, porque ya la tenemos aquí. Ah, ¿ya está aquí, Pilar? Sí, sí. Efectivamente. Hoy con la segunda pregunta. Hola, Pilar. ¿Hoy pronto? Así es, Jordi. Hoy muy pronto porque tengo una cita con una familia muy soberana. Ahora la descubrirán. Muchísima suerte a nuestros dos concursantes y un abrazo enorme a todos nuestros espectadores. Y atención, concursantes, porque hoy Pilar va a acodearse con la realeza. Sí, pero con toda no. No, no. Porque con la realeza de un país en concreto. Sí, de un principado, cuando quiera. Así es. Solo con los miembros de la Casa Grimaldi, los soberanos de Mónaco. Esta familia real lleva reinando en este pequeño estado europeo desde finales del siglo XIII. El actual príncipe de Mónaco es Alberto II, casado con la princesa Charlene, que fue una antigua deportista olímpica. ¿Sabrían decirnos qué deporte practicaba? ¿Qué deporte practicaba, Alfonso? Pues creo que natación. Natación, sí, porque participó además en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con el equipo de Sudáfrica en la prueba de equipo de relevos de 4% estilos. Y terminaron en quinto lugar. Muy bien, respuesta correcta, efectivamente. Natación. Y seguimos. Bueno, cuéntanos, cuéntanos algo más. En este caso, sobre Alberto de Mónaco. Alberto de Mónaco, como buena parte de la realeza, también es aficionado al deporte. De hecho, ha competido en cinco Juegos Olímpicos de invierno en una especialidad muy curiosa. Más que nada porque dudamos mucho que sea fácil de practicar en Mónaco. Díganos, ¿con qué deporte de equipo y de gran velocidad ha competido el monarca en cinco Juegos Olímpicos? El Bobsleigh. El Bobsleigh de dos y cuatro miembros. Ha participado, digo, en cinco desde 1988 al 2002. Muy bien, efectivamente. Bobsleigh, 100 puntos para Diego. Y ahora sigue Juanjo con la... Con la cuarta pregunta. ¿Qué nombre dieron los exploradores portugueses a la isla hoy conocida como Taiwán? ¿Qué nombre? Rebote. Macao. Formosa. Ah. Formosa. Ahora sí, ¿verdad? Quinta, Diego. Pues qué afición comparten las protagonistas de Invisibles, película de la directora Gracia Queregeta. ¿Qué afición comparten? La cocina. No es correcto, rebote. Un club de lectura. Pues tampoco, caminan juntas una vez por semana. Película protagonizada por Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza. Caminan juntas una vez por semana. Y se las llama Invisibles, vean la película. Atención, sexta. ¿De qué color es la sangre del cangrejo herradura del Atlántico, muy usada en la industria farmacéutica? ¿De qué color es esa sangre, Alfonso? ¿De color azul? De color azul. Pese a su nombre, está más cerca de las arañas que de los cangrejos. Su sangre, entre comillas, azul, hemolinfa, en realidad contiene hemocianina, que es una proteína rica en cobre, que hace las funciones de transporte del oxígeno a través del organismo del animal. Y en contacto con el oxígeno, la hemocianina, se vuelve de color azul. La sangre de este cangrejo se utiliza en farmacia para detectar cierto tipo de toxinas. Muy bien, séptima, Diego. ¿El apellido artístico de qué prolífico y centenario compositor estadounidense del siglo XX coincidía con el nombre de una capital europea? ¿Apellido artístico? Eh, Padus. No es correcto, rebote. París. Tampoco. Irving Berlin, nacido como Israel Isidore Balin. Falleció en Nueva York en 1989 a los 101 años. Prolífico y gran, gran compositor del siglo XX. El gran Irving Berlin. Estamos, Alfonso, en la octava para usted. Sí, es la octava pregunta. ¿En qué década del siglo XX se fundó la CIA en los Estados Unidos? En los años 20. ¿No es correcto, rebote? En los 30. Si hubiera otro concursante, acertaría, diría los 40. En la década de los 40 porque fue en 1947, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro, 45, dos años después. Era fácil deducción. 47, eh, la década de los 40. Sí, pero no tenemos tercer concursante. Diego, por lo tanto, esta es para usted. ¿Con qué frecuencia cambia la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea? ¿Cada cuatro años? No es correcto, rebote. ¿Cada seis meses? Sí, señor, cada seis meses. Cada seis meses. Pero si están a gusto y quieren estar ahí cuatro añitos, ¿verdad, Diego? Pues por mí que no quede. Cada seis meses. Alfonso, respuesta correcta. Y atención, porque con esta, Juanjo, hemos llegado ya a la... A la décima y última pregunta. Desde el siglo XVII, en tiempos de los Estuardo, la corona británica institucionalizó la figura del poeta laureado, encargado de escribir poesías para acontecimientos nacionales. Además del salario anual, lógicamente, ¿qué remuneración en especie recibe el poeta laureado británico? Eh, carne. Carne. No es correcto y rebote, por lo tanto. Eh, fruta. No es correcto. Una bota de vino de Jerez. Y suele ser una bota de unos 500 litros de vino. Vienen a ser unas 720 botellas. Bueno, y si es vino de Jerez, deben, ¿verdad, ellos decir? Sherry, ¿verdad? ¿Sí? Sí, deberían. Bueno, pues hasta aquí, gracias por esa curiosidad, las preguntas calientes y marcadores. Diego, 190 y Alfonso, muy bien, con esos 560. Prepárense que enseguida llega una fauna muy, muy especial en la prueba visual. Vamos a ir a Oceanía y ya verán, qué bonitos, qué bonitos. Tenemos hoy una fauna maravillosa, como los documentales de la 2. Y atención a la pregunta express. Recordamos la pregunta express de ayer. La lengua de qué animal, hablando de fauna, de qué animal da nombre a una chocolatina deliciosa. Y la solución era la opción B, que corresponde a gato, lenguas de gato. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa, cómodamente, y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy en el programa, en la batería. Y Alfonso ha dado la respuesta correcta, es esta. ¿De las hojas de qué árbol se alimentan los gusanos de seda? ¿De las hojas de qué árbol? A. Eucalipto. B. Morera. Los gusanos de seda, ¿eh? ¿Recuerda? ¿De las hojas de qué árbol? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! A por los 3.000. Alfonso, Diego, bueno, ¿les encanta la naturaleza, observarla? Sí, está bien. Los documentales. Bueno, pues prepárense, porque hoy en nuestro panel encontramos a 6 animales que habitan en Australia y algún otro lugar de Oceanía. 3, 2, 1 y... Aquí están los animalitos. ¡Gracias! 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 Y vamos ya con la prueba visual. 50 más o menos. Diego, la pregunta dice... ¿En qué casilla del panel ha visto a una pareja de animales australianos? En la 5. Sí, señor. En la número 5 se trataba de dos canguros, los marsupiales y herbívoros de gran tamaño propios de Australia e islas adyacentes. Ahí estaban los simpáticos canguros. Muy bien, efectivamente, en Australia. Y hay una isla, la isla canguro. Se llama así, isla canguro. Muy bien, Diego, 50 más. Alfonso, atento, la pregunta dice... ¿En qué casilla se encuentra un animal venenoso? Alfonso, venenoso, la 1. Correcto. Los ornitorrincos machos tienen un espolón en las patas traseras que excreta veneno. Este particular mamífero endémico de Australia es uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo. Sí, señor. Muy bien, 50 más. Ahí está el ornitorrinco. Seguimos por 100 en más o en menos. Diego. ¿Cuál de estos animales protagonizó una serie de animación emitida en televisión española a finales de los años 80? ¿Cuál? ¿Cuál de estos animales? El koala. El koala. En 1987, Televisión Española emitió la serie de dibujos animados Mofli, el último koala. ¿Qué narraba las aventuras del último ejemplar de koala al que todos querían capturar? Koala, efectivamente, muy bien. La serie recordada de dibujos Mofli, el último koala. Y Diego, que no sea el último, que sean muchos, muchos, muchos koalas, ¿verdad? Hay que proteger a los koalas. Y Diego, 100 puntitos, muy bien. Atención a esta pregunta, Alfonso, que vale 100. ¿En qué país habita el animal de la casilla derecha inferior? Las 6, vamos. Las 6, ¿en qué país? En Nueva Zelanda. Sí, el kiwi, Nueva Zelanda, muy bien. El kiwi, una ave pequeña no voladora, es el animal nacional, además de Nueva Zelanda. Y por extensión, los neozelandeses son apodados kiwis. Kiwis, claro. Bueno, hay los kiwis que comemos y, ¿verdad? Un poco de todo. Y la fruta y también el animal. Muy bien, son 100 puntitos más para Alfonso. Y vamos con la última fase de esta prueba, 200. Diego. Casilla central superior, que es la número 2. ¿Cómo se llama el animal? El dingo. El dingo. El cánido llamado dingo es una subespecie de lobo que habita en Australia y también en el sureste de Asia. También en Asia. Muy bien, bingo, efectivamente, 200 puntos, Diego. Ahí sube a 540. Y vamos con la última, Alfonso, a ver si da la respuesta correcta. Piense, piense, porque gana 2, 200. ¿Cuántos, pregunto, cuántos de estos animales son marsupiales? ¿Marsupiales cuántos? Dos. Tres. Tres de estos animales tienen bolsas marsupiales donde sus crías viven durante meses después de la gestación en el vientre materno. No, el koala en la casilla número 3, el bombat en la casilla número 4 y el canguro en la casilla número 5. Pues eran tres y lo siento, Alfonso, porque ha perdido 200 puntos en esta prueba visual. Dejamos la fauna de Oceanía y atención, porque llega la prueba musical y de entrada 300 para cada concursante. Y así suben los marcadores con esta alegría, 810 y 840. Estamos en el año 1974. La banda estadounidense Leonard Skinner publicó el que fue su mayor éxito, Sweet Home Alabama, Dulce Hogar Alabama. Una canción que no parece lo que muchos oyentes creyeron que era. Y hoy descubriremos más secretos de este tema. Bueno, pues vamos a conocer mejor este tema a través de las preguntas con dos opciones. Empieza Alfonso. Aunque los componentes de Lina Esquina eran originarios de Florida, quisieron dedicarle una canción a Alabama, porque pasaron bastante tiempo grabando en un estudio de ese estado, y le habían cogido pues cierto cariño. En el estribillo dicen que en Alabama los cielos son tan azules, o dicen que los cielos son tan inmensos. So blue, tan azules. Tan azules, sí señor, correcto. ¿Ves cómo va muy bien saber inglés, Juanjo? Tan azules, muy bien, so blue. Muy bien, Alfonso, seguimos. Atención, Diego. Sweet Home Alabama fue la respuesta de Lina Esquina a dos canciones de un músico canadiense. Eran Southerman y Alabama, en las que se criticaba el racismo y la esclavitud en estas zonas de los Estados Unidos. ¿A quién dedican la canción y citan en la letra? ¿Leonard Cohen o Neil Young? Neil Young. Sí señor, la letra dice así. He oído que el señor Young canta sobre ella. He oído que el viejo Anahí la pone por los suelos. Pues bien, espero que Neil Young recuerde que de todos modos, un hombre del sur no necesita que él esté cerca. Escuchen, escuchen. Escuchen. Sí señor, muy bien. El gran Neil Young también lo hemos nombrado y seguimos con este tema. Sweet Home Alabama. Ahora, tres opciones. Alfonso. Lina Esquina fue uno de los grupos que en la década de los 70 recogieron en un mismo sonido la tradición del rock más clásico y lo mezclaron con influencias del country, el blues y el rhythm and blues. ¿Cómo se denominó este estilo? ¿Rock rústico, rock campestre o rock sureño? Rock sureño. Sí señor, rock sureño. Correcto. Muy bien, respuesta correcta, rock sureño. Con rock sureño, Diego, atento a esta pregunta. A ver, a ver si usted conoce esta frase. Sweet Home Alabama fue una canción malinterpretada por los sectores más conservadores y recalcitrantes de los Estados Unidos. Tampoco ayudó que la banda tocara en sus conciertos con la bandera concederada en el fondo del escenario. Pero la canción no era ningún himno sudista. En ella se dice que mi Montgomery tiene la respuesta. ¿A qué hace referencia esta frase? ¿A la lucha por los derechos civiles? ¿Al fin de la esclavitud? ¿O es una crítica al Ku Klux Klan? Es crítica al Ku Klux Klan. Se refiere, hace referencia a la lucha por los derechos civiles. En la localidad de Montgomery fue donde Rosa Parks se negó a levantarse del asiento de un autobús que estaba reservado a las personas de raza blanca. Tras este hecho, la ciudad se convirtió en el centro de la lucha antirracista y a favor de los derechos civiles. Pues sí, sí, hemos recordado esa parte de la historia y a Rosa Parks, la lucha por los derechos civiles. Diego pierde 100 puntitos. Seguimos con este tema Sweet Home Alabama, la música de los 70. Alfonso, vamos a conocer un poquito mejor el grupo a través de esta pregunta. Y hay cuatro opciones, cuidado. Lina Esquina consiguió tener un sonido icónico y se convirtió en una de las bandas de referencia del rock estadounidense a mediados de la década de los 70, cuando publicaron sus mejores álbumes. ¿Qué característica hizo especial al grupo? Vamos a ver, ¿el batería era el compositor de las canciones? ¿Ponían los amplificadores al máximo volumen? ¿Tocaban las canciones con tres guitarras? ¿O grabaron poniendo eco a los instrumentos? El batería era el compositor, las canciones. Pues no, esa no es la respuesta correcta. Tocaban las canciones con tres guitarras, con tres guitarras. Pues sí, esa era la característica que hizo especial al grupo. Tocaban con tres guitarras, pierde 100 puntitos Alfonso. Y Diego, bueno, pues ahora nos vamos a quedar aquí en España porque, atención, atención, hay una curiosidad que muchos espectadores conocen perfectamente. La canción ha sido utilizada en el cine y la publicidad y se han hecho distintas versiones, la mayoría adaptándolas al lugar de origen de las bandas. En España la versión más famosa fue Miñaterra Galega. ¿De qué grupo es esta canción? Golpes bajos, Siniestro Total o Resentidos, Los Piratas. Siniestro Total. Sí, señor, Siniestro Total. Conocía la versión. Sí, hombre. Miñaterra Galega. Lo dice, ¿dónde el cielo es siempre gris? Miñaterra Galega. Es la versión de Sweet Home Alabama de Siniestro Total. Eso es. Miñaterra Galega. Muy bien, muy bien, muy bien, efectivamente. Bueno, pues con esta música de los 70, Sweet Home Alabama, hoy con la música a otra parte. Y con esta respuesta correcta de Diego Marcadores, atención. Alfonso, 710 y Diego, un pelín más en este instante antes de Última Llamada, 740. Un momento de atención, por favor. El lunes 28 de septiembre estrenamos la nueva temporada de Saber y Ganar. Nuestros dos concursantes se enfrentarán en emocionantes duelos de conocimientos y de inteligencia sin concesiones. En el estreno de esta nueva etapa de Saber y Ganar, tenemos un padrino de excepción. David Díaz, el joven magnífico que ha batido todos los récords de la calculadora humana y que intentará en el programa del lunes superar su propia marca. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Y con estos marcadores tan parecidos, tan parejos, atención, Juanjo, ¿qué tenemos en Última Llamada? Pues valladas por el Caribe, las Antillas Menores son un arco insular que se extiende desde Puerto Rico a la costa de Venezuela. Pues vamos a visitar algunas islas de este paraíso natural y turístico, las Antillas Menores. Es interesante, en Última Llamada, vamos, vamos a visitarlas. Aquí están. Hoy concretamente, Antigua y Barbuda, Martinica, San Cristóbal y Nieves, Barbados, Trinidad y Tobago, Granada. Pero no Granada de aquí, Diego, ¿no? Las Antillas Menores, las Antillas Menores, primera pista para Diego. La única de las propuestas que no es un Estado soberano, sino un territorio dependiente, es... Martínica. Martínica. Este departamento de Ultrabar forma parte integrante de la República Francesa y de la Unión Europea como región ultraperiférica. Martínica, sí. Como dicen los franceses, la Martinique. Martínique. La Martinique. Muy bien, Diego, y atento, Alfonso. Pista. Su isla principal se ubica a tan solo 11 kilómetros de la costa venezolana. Piense, a solo 11 kilómetros de la costa venezolana... Granada. No es correcto. No, Granada no. Ahí ha perdido 100 puntos, Alfonso. Juega Diego y hay bote. Atento, Diego. Fue escenario de una sonada invasión en 1983. ¿Invasión? Granada. Granada. Estados Unidos y otras naciones caribeñas terminaron con el gobierno de corte marxista-leninista que se había establecido en la isla tras un golpe de Estado. En el 83, Granada. Sí, respuesta correcta. Por lo tanto, 100 puntos más para Diego. Los del bote se los lleva Diego. Alfonso, ya sabe, el magnífico, cómo se las trae. Cuidado, cuidado que llega esta pista. A ver, a ver. Su capital y ciudad más poblada es Bridgetown. Capital, Bridgetown, capital de Barbados. Barbados. Desde el siglo XVII hasta su independencia en 1966, Barbados estuvo bajo dominio británico. De hecho, la reina Isabel II sigue siendo la jefe de Estado. Muy bien. Atención, seguimos jugando. Diego, la pista para las Antillas Menores. Cristóbal Colón dio nombre a su isla principal en honor de una advocación de la Virgen María. En San Cristóbal y Nieves. Pues no es correcto. ¿Ah? No, no es correcto. No, es que los guionistas son caprichosos. ¡Ay, qué pájaros! Han puesto ahí. Demasiado fácil, ¿verdad? San Cristóbal y Nieves no. Pierde 100 puntos. Diego, atención, atención, Alfonso. Es la nación más pequeña y menos poblada del continente americano. San Cristóbal y Nieves. San Cristóbal y Nieves. Poco más de 50.000 personas habitan en sus 261 kilómetros cuadrados. Como curiosidad, entre sus hijos ilustres se cuenta Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Aquí sí que estaba San Cristóbal y Nieves. Sí, poco más de 50.000 personas habitan. Respuesta correcta y 100 puntitos que acaba de conseguir Alfonso. Pero vamos a ver. A 11 kilómetros de la costa venezolana... Se encuentra Trinidad y Tobago. Con casi millón y medio de habitantes. Es el país más poblado de las Antillas Menores y el sexto de todo el Caribe. Y, bueno, teníamos a Cristóbal Colón ahí, ha sido ahí la trampilla. Sí, ahora nos referíamos a Antigua y Barbuda. La imagen de la Virgen de la Antigua se venera en la Catedral de Sevilla. En cuanto a la isla Barbuda, se la bautizó así a causa de las barbas que colgaban, pero de sus palmeras. Todo claro y hasta aquí, última llamada con las Antillas Menores. Marcadores, qué pequeña diferencia, Alfonso, pequeñísimas veces. Casi nada. Claro, si hubiese dicho Trinidad y Tobago, iba Diego al reto. Probablemente, quién sabe. Bueno, Alfonso, reto, primer programa. Alfonso Guía, hoy a superar el reto. Claro que sí, suerte, ánimo. Y, Diego, ¿preparado para la calculadora humana? Sí. ¿Preparado? 740. 14.790. Sí, señor, 14.790. Muy bien, Diego. Pasa al programa 17 ya. ¡Bravo, bravo! Muy bien, Diego de Madrid. Pues nada, un abrazo enorme. Hasta el próximo programa, Diego. Y ahora, atención, porque llega la Pregunta Express. Sí, ya lo saben, están invitados a participar en la Pregunta Express y a ganar 3.000 euros. Este es el juego, un juego muy fácil. Simplemente deben responder a una pregunta que hoy hemos formulado durante el programa. Es esta, atención. ¿De las hojas de qué árbol se alimentan los gusanos de seda? A. Eucalipto. B. Morera. ¿De las hojas de qué árbol se alimentan los gusanos de seda? Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Suerte. A por los 3.000. Alfonso, llega el reto. Ya lo sabe, a escuchar, a escuchar los enunciados y a buscar esas palabras, a superar ese reto. Venga, Alfonso, que lo vamos a celebrar. Ánimo. Gracias. Cuenta atrás. 3, 2, 1 y suerte, tiempo. Paso. Desear o apetecer algo que tienen otros. Paso. Rápido, repentino. Paso. Magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. Longitud. Correcto, seco, estéril, de poco jugo y humedad. Árido. Correcto, lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Paso. Dar refugio o guarecer a alguien, generalmente de la intemperie. Cobijar. Correcto, estado de grata satisfacción espiritual y física. Felicidad. Correcto, desear y apetecer algo que tienen otros. Envidiar. Correcto, rápido, repentino. Eh, paso. Lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Hipotenusa. Correcto, rápido, repentino. Brutal. No es correcto. Rápido, repentino. Brusco. Correcto. Brusco, lo ha dicho, bravo, 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 Alfonso Guía, que nos ha hecho pasar ahí unos segundos terribles, terribles, terribles. ¡Guau! Bueno, pues Alfonso, felicidades. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Alfonso, que se lo merece el día de su cumpleaños en el reto, por favor, por favor. No se le olvidará nunca, el día que cumple 28. Los he estrenado con ganas. Muy bien, felicidades, Alfonso, 710, ya por el próximo programa. Y a los dos, les espero en el próximo, y además, con el gran Julio. Julio Iglesias, señoras y señores. Así es que, hasta el próximo, abrazos, abrazos, así a distancia. Sí, señoras y señores, con un emocionante reto. Pero mañana también, en el próximo programa, y en la música, otra parte, Ladies and Gentleman, el gran Julio Iglesias. Porque la vida ya no sigue igual. Gracias, hasta mañana. Bien, bien. ¡Gracias!